Regresaré después del 1 de julio como gobernador electo, afirmó Mauricio Zahui Rivero ante miles de espiteños que le manifestaron su respaldo en un encuentro de final de campaña en Espita, donde estuvo acompañado de su esposa Yamile Seguizac, así como de sus padres Mauricio Zahuitriay y Mirna Rivero Patrón. El peligroso camino de los improvisados significa abrir la puerta a la inseguridad, significa no saber aprovechar las oportunidades que juntos podemos construir, señaló el candidato a la gubernatura. El candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Panal, pidió a la ciudadanía elegir ese camino de seriedad y no el que proponen con ideas improvisadas aquellos que no conocen las necesidades de Yucatán y que con ocurrencias quieren gobernar. Ante el candidato a la alcaldía, Josué Castillo, recordó que impulsaron un plan integral de salud para que más personas puedan acceder a servicios ampliados, garantizar la atención las 24 horas y dotar a los municipios con unidades especializadas de traslado para pacientes. Al ratificar sus compromisos con Espita, municipio en el que vivió parte de su infancia, comentó que modernizará la carretera que va de este municipio a Calotmul, mejorará la infraestructura deportiva y espacio de convivencia social como el Parque Chico, se apoyará con caminos a las unidades productivas y construirá domos en las escuelas de nivel básico. Notivision